¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Gente! Yo soy su amigo Roco y en esta ocasión he vuelto el resurgido de la ceniza Perdón por esta larga ausencia, lo que pasa es que ya saben cómo está este show de la... you know Este... pero nada ya estamos aquí de vuelta, vamos a darle con todo, todo este año Antes que nada quiero agradecer todo este año, se los quiero agradecer única y exclusivamente a ustedes A ustedes todos los que me han estado apoyando, los que me han estado dejando sus comentarios De verdad que les mando un fuerte abrazo y el cariño desde el fondo de mi corazón Se lo merecen, ustedes son las mejores personas Este... sin más que agregar, vamos a hecho Es un chileno que imita a Camilo Sesto, espero que no me tumben el video para poderlo ver todos juntos Este... vamos a... a hecho No sé qué canción vaya a tocar O vaya a interpretar Es que... vamos a ver Me... me... ven que está todo adelantado Todo... todo... todo eso que está adelantado Es porque están hablando demasiadas cosas que la verdad es un programa, vaya Y me molesta que se burlen de las personas que van y ponen todo su empeño en tipo de... concursos Así como ustedes, yo tengo el oído afinadísimo con Camilo Sesto Vamos a ver si la hacen Preparados Ustedes me dicen, ¿ah? ¿Qué fue? ¿Ya nos están burlando de él o qué? ¿Qué onda el vato? Canta con ganas Te digo, eso era lo que me molesta O sea, arruinan ellas una bonita experiencia con sus comentarios Pilarantes Nacionales Y... y... Demeritan el trabajo de los artistas Porque al final de cuentas, aunque cante... Trate de cantar como Camilo Sesto, lleva un trabajo El amor es más tranquilo Ah, ¿qué pasó? Se le fueron los calzones hasta abajo Tan tranquilo Como un beso Oh Siento celos Que es igual a decir Qué grosero el tipo, ¿para qué le pone un marrano marrano a él? Que no sabe ni cantar de seguro El de audio De cabinas Y el señor este Un aplauso grande Miedo Y por qué no Tal vez sin celos Nuestro amor No sea completo Felos De una sombra En tu pasado Que se acuesta a tu lado Entre mi amor Y tu cuerpo Siento celos ¿Qué bien? Ni de macho Ni cornudo Si Está muy mal que les hagan eso O sea, es una falta de respeto enorme Al artista A la persona que está ahí De frente a ellos No sé cómo decirlo Párate tú Enfrente de alguien Y que te interrumpe 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 burlándose de ti Que falta de respeto De verdad Que poca persona Simplemente de amor puro Falta de profesionalismo Y me encanta Que no demeritan aún así Ni con todo eso Demeritan el trabajo De este De este señor Impresionante Impresionante Que buena Que buen control Tiene todavía Y dominio del público Porque para Hasta dos gentes Que están así Es que me hierra la sangre Celos de los ojos De mi amigo Del saludo De un vecino Y del forro De tu abrigo Celos De ese dulce sufrimiento Que te quema Fuego lento Que me hace Tu enemigo Que buen quiebre En la voz Y mantenerle Y seguir afinado Dios mío Que es Un cachito Pero es un cachito Impresionante Lo que hace Y aparte Si me tapo Los ojitos De mi Dios mío Sigue Si 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 Para si Ya Esto es ¿Qué me hace? Muy bien Muy Y te veo también Como que Muy seguro Muy pausado Obviamente Y más con Ustedes ahí Muy natural Y eso Es un poco Lo que siempre pedimos Que Que si bien Lo estás imitando Que no se siente Que hay un esfuerzo Que es como si Realmente De ti naciera El personaje Camilo Sexto Es de más Es de más Lo que pudieron agregar Y ya La verdad Es que la interpretación Que hizo El señor Aquí presente Aquí Con todos nosotros Es 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 Muy buena Muy buena Esa fue mi cara Cuando escuché a la señora Y yo también Así decir Dame A qué señora No, no, no Es impresionante Lo que hace este señor Y Impresionante De veras Y Bueno familia Eso ha sido todo Por mi parte Muchísimas gracias Por haberte quedado Hasta el final del video Ya sabes que si te gusta Este tipo de contenido Por favor Regálame un valiosísimo Like ahí en la parte de abajo Ya sabes Y si no estás suscrito Por favor Dale la manita ahí Para suscribirte Ya sabes No olvides activar La campanita Para que no te pierdas De este contenido Ya sabes que si tienes Ya sabes que si tienes Algún comentario Alguna sugerencia A algún video Que quieras que reaccionemos Por favor En el apartado de comentarios Este Me pueden dejar los links Si tal vez no se aparezcan En el apartado de comentarios Pero me Pero me van a llegar Todos a mi Y los voy a ver Si me hacen Este Sugerencias Por medio de links Por favor Que no Que sean En cosas así en vivo Que no sean De los artistas directamente Porque el copyright Es muy fuerte Entonces No es tanto Por la amortización O no Sino por el poder Compartirlos Realmente Luego me bloquean El video Y no lo puedo Ni publicar No se como le harán Los demas youtubers Que si lo pueden publicar Pero a mi Realmente no me dejan Ya sabes que si Me puedes seguir En mis redes sociales Van a estar apareciendo En la parte de abajo O por aquí En algún Este es su amigo Rocco Los quiero bastante Es mucho Y Nos vemos Hasta la próxima Bye Dios mio Ya se me olvidó Como retirarme Vamos a ver